Sí, la verdad que lo que ha hecho el Sevilla estos últimos años es algo meteórico, ha jugado finales, ha ganado finales, creo que ha hecho historia en la Europa League, ha ganado varios títulos seguidos y es muy peligroso. De hecho, era uno de los rivales más difíciles que nos podía tocar en cuartos de final. Quizá para la gente de Alemania no sea tan conocido como Madrid o Barça, porque no es tan conocido internacionalmente, pero los que seguimos la Liga Española, los que yo este año he visto muchísimos partidos del Sevilla, sabemos que será un rival complicadísimo, que tenemos que poner el 100%, que tenemos que dar todo lo que tenemos para poder ganar y pasar la eliminatoria. Seguro que el entrenador nos lo va a decir hoy y mañana en la charla, que el mejor ejemplo es el partido de la otra contra el Barcelona. Yo tuve, bueno, yo lo vi en la segunda parte porque la primera no llegué porque estábamos jugando y vi la segunda parte, vi un equipo muy hecho, muy compacto. Para mí es una opinión personal y para mí fue superior al Barcelona en el rato que vi y mereció ganar. No sé, bueno, contra el Barcelona siempre se sabe que nunca puedes relajar y en cualquier momento te hacen goles. Y bueno, fueron muy superiores, tuvieron el balón, supieron cómo jugarle, muy bien cómo jugarle al Barça y es un claro ejemplo de que tenemos que estar al 100% e ir con todo al partido. Jupp prepara todos los partidos de la misma forma, ¿no? Él no piensa si jugamos contra un rival, por ejemplo, de la segunda división alemana en la Copa de Alemania o unos cuartos de final. Él siempre da el máximo en la preparación, en las charlas, en la forma de preparar el partido. Siempre es muy intenso y da igual contra quién juguemos, así que mañana será lo mismo, lo prepararemos igual que siempre. Él sabe cómo jugar estos partidos porque ha jugado mil partidos tanto como jugador como entrenador y seguro que nos va a hacer llegar en el momento y en la forma óptima del partido. En unos cuartos de final de Champions League nunca te puedes considerar favoritos, ¿no? Yo sinceramente creo que la eliminatoria está al 50%. Sí que es verdad que venimos de una racha muy buena y sí que es verdad que muchas veces el elogio debilita, ¿no? Pero tenemos que ser profesionales, tenemos que mantener los pies en la tierra, siempre trabajar, entrenar y jugar con humildad. Y bueno, yo creo que esa es la base del éxito, de poder conseguir cosas. Y mañana es otro partido distinto al del sábado. El sábado fue un partido increíble, pero mañana va a ser muy distinto, así que tenemos que estar preparados.